y había de ser un hombre muy rico, y él probó una casa grande como un palacio y Y afuera había todo modo de rosas, árboles de fruta, la gulor, finalmente la gente gulía en la gulor de las rosas y de los árboles de la fruta. Y hay un idioma placado a la entrada de la casa del palacio y escribió, quien que va a estar alegre en lo que tiene, este palacio va a estar paraneal. Pasó un hombre, estaba viendo la gulor de las rosas y dijo, ¿qué mucho del lugar? Nunca no había visto nada de cosa. Estaba viniendo, guliendo las rosas, entonces estaba viendo el tracato a la casa, está escrito, quien que está alegre en lo que tiene, dijo, ach, si no tenía esos hijos negros que me quitaban la alma y si no tenía problemas con la comida y con la parás, esta casa puede hacer mía. Estaba triste, porque, pues cuánto tiempo pasó a otro hombre, otro no estaba viendo las flores, los árboles hermosos, el palacio hermoso, y estaba viendo el plato. Estaba escrito lo mismo, dijo, ach, si no tenía esta mujer negra, hoy ganaba este palacio era mía. Estaba triste, triste, caminó su poco atrás. Pasó cuánto tiempo vino un hombre, estaba mirando el lugar, estaba mirando la casa, el palacio, dijo, este palacio es para mí, es mío. Y dijo, por qué, yo tengo mujer buena, tengo hijos buenos, tengo casas, tengo tierras, tengo... Todo me manca, no me manca nada, yo estoy alegre en lo que tengo, no me manca nada. Vino del patrón de la casa, estudiando la puerta, tú que aquel abrió, dijo, si, ¿cuál lo quieres? Dijo, yo quiero decirte, tú me titis un plato a la entrada de la casa, porque si te alegre, no me manca nada, este palacio es mío, yo quiero decirte, que yo no me manca nada, todo tengo, ahora yo quiero que me digas el palacio para mí. Dijo el patrón de la casa, por favor, abu, vado, tú tienes mujer, tienes hijos, tienes casas, tienes, no te abaste, yo quiero tener el palacio miyo, también. Bueno, yo quiero decirte, uno hombre, muy rico, y él tenía seis hijos. Y él ayudaba a él y la mujer siempre lezda a ver el estudio bueno, al escuelo más buena, los inbeyaban, todo lo que quería, se que le desieron, se que le desieron, se que le desieron, les ayudó a un marcar caza y todo. Y pasado tiempo, la mujer se me dio, y él quedó solo, los hijos meñaron a nadie, y diseron papá, no te tomes secóra, Nosotros somos seis hijos, cada día uno va a venir a un ditit y va a mirar, y en sí, después, cada día uno vino a un ditit y el marcar va a ir a comer, y va a ir a comer, y va a ir a comer, y el sábado venían todos los seis hijos donde el padre, y con los niñetos, y le mohazían a la igra, que esté alegre, que esté bueno. Eso tiempo, este hombre está diciendo, está pensando de eso, yo tengo seis hijos, tan buenos, me esmira a mí, que tiene la alma por mí, porque aquí hay que explicarme si va a hacer chazino, o que me va a morir para darles a la iglesia. Yo, de ahora, que estamos haciendo chazino, que estamos conmigo hoyo, yo voy a tomar toda la separación que tengo, y voy a hacer en seis hijos de pedazos, cada uno, voy a tomar su... ...chalic. Chalic. Pítasos. Pítasos suyo. Y al cine a ellos los llamó a los seis hijos, y les dijo, mirá a ellos queridos, yo que abidi que vosotros sois hijos muy buenos, yo que erudamos la atada de la Erosa de ahora, porque la espira la pina que va a morir. Hayos alicraron y no nos iba a hacer recos en un día, si papá, bueno, viniaron a un orden, y les dio a cada uno, lo que le merece, lo que le merece, y hayos estaban alegres, tomaron las paras y se empezaron a olvidar de su padre. En primer lugar, uno te ponió al padre, papá, mi hijo, está chazino y no va a poder venir hoy, y segundo, mi mujer está, no puede diger que lo que sea con los hijos, y encima pasó el tiempo, abogar, abogar, pasos semanas, nos estaban viniendo, no nos estaban mirando, y pasos tiempo, Billy te ponió a la venta para la demanda al padre como está, y el desdiciado se está haciendo biezo, chazino, está en casa y hace las capotas de las paras, no le quedó paras, Billy para comer. Entró en un vizino, dio a la puerta, y dikúlos no venía, no daba la puerta, dio a la puerta, y dikúlos espantó, cienes, y dikúlos el vizino, dikúlos vén entra, lo vido está sentado, triste, en casa, le dikúlos, cuán lo tienes, porque estas en Sina, una vez, los hijos estaban, los nietos, estaban aquí, la casa hayena de gente, ahora está viendo que está solo, qué pasó, le contó todo lo que le pasó, y dikúlos, cuando le dio a los hijos las paras, no está viendo la cara de ningunos, y dikúlos no te tomo SEPAR ando yo estaba al ajo, y yo estaba imprescindiendo $200,000. Tomah uno al marico chico, meto y meto de la camarita y quedaba este, uno de los venimos, así que está resucionando las paras y vuelve a lasárritas y sere con la la vi. El día de hoy habló entre la gente y le dijo que tenías muy rico y tenías uno al marico lleno de parás y tres años, y lo estás diciendo para que cuando te vas a morir, lo vas a dar a los hijos. El día de hoy habló entre los padres y 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 los padres que se ven a morir, lo vas a dar a los hijos. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Señor nos llamó a la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. y ella le di su padre y le matri yo no creo que ésó mi contenguenos y la madre esta a mi voz sabina un marzo rico bueno obviamente tanto bueno le di su isa querida yo no se por que quandrón que viene de disquenu cariz yo no stuag blendonada ama este man sepundo no se dice za dilamanon carrtite gazes con el le di su la isa yo no me va a carartite gazes carrtite gazes cizzo de le locar Cierre, ser el rey, ser el rey, ser el rey, ser el rey, ser el rey. Tener even, ser los maridós, ser el rey. Lo que es, porque no nos ஆ, como si queramos, es el rey. Estaba en este marido, como leí, para hablar de estas novia. Estabamos en este marido, porque nos mandamos a hablar de estas mineras, Ellos acarizan por hacer trabajo, etc. Ellos acarizan por el padre para� de que nos hicieran y sorprendemos. Ellos acarizan por el padre para que hagas de este universo. Les escogedores esas cosas que haces que me hagas y entonces un aprendizaje. la otra historia es un poco de tiempo que no tiene la gente. Yo le digo a la iglesia, le digo que es algo que no hay que ira. Yo le digo a mí que es muy bien. Yo le digo a mi gente que es muy bien. Yo le digo a mi vida de todo lo que pasó cuando se está mal cuando salimos de los bosques. Yo le digo que es el video de lo que llenía. Yo le digo a mi vida de todo lo que le hicimos. Yo le digo a mi vida de todo lo que no se preocupa. ¡Muchas gracias!